¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya viste? Se juro que no fui yo Fue el M ¿Seguro que no fuiste tú, güey? Seguro que no fui yo Fue el M ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 trántico-sensorial. Llegó la patrulla, la muy famosa patrulla, ya saben, esa de que se va a tomar. Siempre está en cosas de Facebook y todo el pedo. Pues podríamos decir que ya nos cayó la ley, ¿no? Ya nos cayó la ley. Creo que le queda bastante bien este look, ¿eh? Está muy mamado, ¿no? Totalmente. ¡Gracias! ¡Gracias! El día siguiente... ¡Suscríbete!